Un aplauso al rey Un saludo que hace maravillas Lo llenarás todo con tu presencia Ante tu trono cantaré Cuán hermosas son tus obras Cuán majestuoso es tu poder Lo llenarás todo con tu presencia Ante tu trono cantaré Dejame que cantaré Deja que te regoya Que mi alma te regifique Tu amor y tu verdad Deja que te regale Deja que te regloria Deja que te regnoie Deja que te regrese J 1919 Del Wang Deja que te regrese Deja que te regrese Deja que me coloque Deja que te regrese que se cansa de repetir. Un poquito de júbilo. Más hermosas son tus sombras, mamá, esposo es tu poder. Te llenas todo, tu presencia, ante tus cronos, cantantes, hermoso. Más hermosas son tus sombras, mamá, esposo es tu poder. Te llenas todo, tu presencia, ante tu trono, cantantes, hermoso. Quema que te agarre, quema que te engorda, mi alma es la riego, si ve, tu amor y tu verdad. Quema que te agarre, quema que te engorda, y en esta vida nunca se cansa de repetir. Vema que te agarre, Déjame en tu corazón y queedamos Que en mi sangre te согласian Déjame en tu corazón Déjame en tu corazón Déjame en tu corazón Déjame queedamos Que en mi sangre te classes Que mi padre nunca se canse de repetir No quiere nadar, no quiere nadar Espíritu, no quiere nadar No quiere nadar, no quiere nadar No quiere nadar, no quiere nadar Quédame, quédame, quédame Deja que te desnudia Que mi padre nunca se canse de repetir Yo te ando, yo te ando Yo te ando, yo te ando Que mi padre nunca se canse de repetir Yo te ando, yo te ando Yo te ando, yo te ando Que mi padre nunca se canse de repetir Yo te ando, yo te ando Con gozo y el corazón, en mi cantar Señor, bendito en tu nombre de Dios. Si Dios, en Santa María, un grito de mi gloria. Si Señor, si Dios, eres digno, digno. Te alabámosle, te exaltamos, Señora. ¡Alábale! 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 Bendice en su nombre, santifique en su nombre. Yo te adoro, por tu gloria de él. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, digno. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Yo te adoro, el corazón. Tú te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Yo te adoro, yo te adoro, digno. Creo que yo te adoro, sí, Señor. Yo te adoro, tú te adoro, yo te adoro. El vive y reina, los golpes. Yo te adoro, yo te adoro, eselle tudo en elaimer. Yo te adoro, yo te adoro, hay poder en ti Señor. Yo te adoro, 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 te bendecimos Señor. Yo te adoro, 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 yo te adoro. Le exaltamos, le bendecimos, aleluya, gloria a ti, gloria a te, vida para siempre, vive para siempre, en reina con poder, en reina con poder, viene pronto, por su iglesia, viene pronto, por su pueblo, te esperamos Señor. Le exaltamos, Jesús te pide, 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 Señor te pide, Jesús te adoro, digno, 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 digno de gloria, digno de honra, eres tú Señor. Solo tú Señor, cuando te alaba, tus hijos te exaltan, se gozan en tu presencia, honra tu nombre, eres digno, eres digno, digno de alabar, digno de exaltar, digno de alabar, te adoramos Rey. En el Paso, Texas, hay un pueblo que te alaba, una iglesia que te adora, eres digno, eres digno, yo te adoro, digno, yo te adoro, digno, yo te adoro, nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias. 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 Gracias.